Un saludo cutreros, ¿cómo están? Aquí mientras juego, esta es una videoqueja. ¿Alguna vez ustedes han oído hablar del Banco de Bogotá? Pues bueno, esta queja que tengo es impresionante. Como una empresa con un banco te hace perder tiempo para poder cancelar una tarjeta, donde una cuota de manejo, que por cierto eso es más contradictorio, ¿cómo se le va a decir cuota de manejo a una tarjeta que no estás usando? Que tienes en la cartera y no la utilizas porque no necesitas crédito. Te hacen pagar 27 mil pesos de cuota de manejo. Realmente es un robo. Es un verdadero robo que te saquen 27 mil pesos mensuales por no usar la tarjeta. Bueno, pero como cereza en el pastel, lo más impresionante es que tú llamas por teléfono para cancelar o dar de baja la tarjeta. No te contestan, te hacen contrarias, te hacen esperar que si esto no es por este número telefónico. ¿Cómo no? Si es por el 601. Estoy llamando al número correcto que hice en su página web. ¿Acaso ustedes qué están haciendo? ¿Publicidad engañosa o qué? Están diciendo que para cualquier consulta, queja y demás, y en este caso para poder anular la tarjeta, llame a este número. Hago la cita, doy los datos, cédula, nombre completo, le doy hasta la talla de los interiores, y aún así me dicen, no, es de lunes a viernes de tal hora a tal hora. Llamamos a esa hora y después nadie contesta. Ajá, nadie contesta la llamada. Después dice, genere su clave segura. Se genera la clave segura y dice, ay, en estos momentos tenemos un error. Llamamos para cancelarlo y casualmente... No, en estos momentos estamos haciendo una actualización del sistema y no podemos cancelar su tarjeta de crédito. Bueno, en última instancia, eso fue un viernes y un sábado. Llega el domingo. Me quise ir el domingo. Fui para el banco de Bogotá, ubicado en Faca, Tativa. Mire, quiero cancelar la tarjeta. ¿Sabe cuál es el descargo en el que te responden? Eso no es por aquí, es por medio de la llamada telefónica. No me jodas, no me jodas, en serio. Como usted tiene la de fachaté, como usuario, como... como... ¿Cómo se le dicen? Operador del banco, asesor comercial, bueno, esa mierda. Cualquier cosa menos sirven para cancelarte algo. Cuando tú vas a abrir una cuenta o vas a solicitar una tarjeta y estás aprobado, ahí sí, te llaman, mire, tienes aprobada una tarjeta para que la uses. Y... Tienen el descargo de decir eso, de que aquí, en un banco, estoy aquí presente, estoy con mis huellas dactilares, estoy con mi célula, estoy con tu cochina tarjeta para entregártela. Y me vas a decir que no me puedes cancelar la tarjeta. Y además está pagada con un peso de más. Con un peso de más. Toma esta porquería tarjeta, Banco de Bogotá. Ustedes no sirven para nada. Ustedes sirven para robarnos. Entonces, me dice al final, mire, se lo voy a hacer, pero eso no es por aquí. Amigo, pues gracias por el favor, degenerado. Gracias. ¿Qué? Tengo que agradecerte porque me estás haciendo el favor que es un servicio al cual yo estoy pagando. Estoy pagando 27 mil por no hacer nada. Lo mínimo que usted tiene que hacer es teclear los comandos específicos en tu computadora para que me canceles esta porquería tarjeta que no quiero más. Póbrete, y ahí te estoy pagando tu cochino salario. Entonces, estoy exaltado. Hasta que entregue esa tarjeta, toma tu porquería. Ay, se hace efectivo el viernes, tienes que venir otra vez. No jodas, tengo que ir el viernes otra vez. No me jodas. Bueno, todo esto tiene un final feliz, no sin antes hacer un cálculo de 13 horas invertidas llamando por teléfono entre todas las llamadas de teléfono y la visita al banco. 13 horas con un rango de entre 5 y 20 minutos más y 20 minutos menos. Pero lo redondeo a 13 horas. 13 horas de mi vida invertidas en esa porquería de banco con el fin objetivo de cancelar una tarjeta que pagué en su totalidad y no la quiero usar más. De hecho, la había cancelado desde enero y en enero estaba en cero. Yo dije, está bien, tengo la tarjeta en el bolsillo, no la uso, no pago nada. No, 27 mil de cuota de manejo y 23 mil de un seguro de tranquilidad y no sé qué mierda que, bueno, cuando uno va por solicitar la tarjeta te hacen firmar mierdas en letra chiquita y al final usted está firmando una aprobación de un seguro de no sé qué mierda que en ningún momento se me partió al menos una uña para poder ir a cobrar en un hospital a amortizar toda esa inversión. Un seguro que ni me había enterado que estaba pagando. Bueno, espero que a ninguno de ustedes les pase algo y si tienen alguna experiencia compartanla. Compártanla en la aplicación. Y bueno, ¿qué les parece este jueguito de Sonic? Con esto tuve yo una excelente infancia. Año diciembre de 1993 el niño Jesús me trajo una Sega Genesis. Ah, duré como hasta las 5 de la mañana jugando esa noche. La noche del 24 de diciembre. 25. Ah, esto fue mágico jugar a este Sonic. La caja era hermosa. Qué lástima que en aquel entonces era muy niño y pues no tenía visión de coleccionista. Pero si tuviera la oportunidad de comprarme una una Sega Genesis en su caja impoluta lo haría sin dudarlo. Bueno, cutreros, ya saben, comenten, comentenme su experiencia, compartan, suscríbanse y descarguen todo a subir ahí. Claro, sin groserías en el texto porque YouTube te borra el mensaje. Ya saben, adiós.